Estamos a agradecerte, bueno, la verdad, la diferencia para Dolores es importantísima. La gente, ¿viste? La verdad, espectacular. Hicimos a través de la Max, bueno, todos los videos. Te lo vamos a pasar. Compártanmelo, por favor, chicos. Sí, todo. La verdad que es muy lindo. Bueno, la verdad, tus últimos trabajos, 40 años con la música que yo doñé. En realidad, en febrero del año que viene va a ser 40 años. Bien, bien. Y 40 años de profesional. Digamos, tocar y cobrar. Sí, sí, sí. ¿En los anteriores? No, yo desde los 12 años toco. Pero, no sé, contamos el trabajo profesional. Digamos, cuando te presentás a tocar y presentás tu show y cobras un dinero. Si yo llamaría eso, el comienzo de una carrera. ¿En qué parte estás instalado ya, en Capital? No, no estoy en Capital. Roberto, el bajista, está en Capital. Estamos todos esparromados. Julián, el baterista, está en Munro. Y yo vivo lejos, en Los Gardales. Me fui al campo. Me extrañando el campo de acá, me fui al campo. Estabas presentando un poquito. El último tema fue del último... El tema que hicimos último fue del disco Fragmentos. Que ahora le vamos a dejar uno para que difundan en la radio. Lo vamos a difundir, con todo gusto. Bueno, la verdad que es un honor. ¿Cómo te sentiste ahí con el público? Dolores. Con mucho frío, pero muy contento. No, la verdad que son bárbaros. El baterista, impresionante. Sí, sí. Todos son bárbaros. Así que bueno, primero, agradecerte que hayas venido. Yo he estado por Dolores. Bueno, muy bueno. Y vamos a tener tu trabajo para presentarlo en la radio. Bueno. Y la diferencia, ni hablar. La diferencia de estar también acompañándonos. Vamos a difundirlo. ¿El programa cómo se llama? No, nosotros la radio en general es música. Así que mezclamos toda la radio. Está toda la radio difundiendo música todo el tiempo. Claro, lo contiene el tiempo. Chicos, ¿quieren saludar a la radio y traer un fragmento para que difundan? Está buenísimo, la verdad lo que hicieron. Yo les estaba mostrando y contándole a Daniel la verdad espectacular. ¿Cómo sonó? ¿Cómo se va? ¿Vos se está grabando por ahí? No, no estamos grabando. Ah, sale el salido por ahí. Sí, sí, estamos grabando todo. Así que quédense tranquilos, va a salir bárbaro. Así que bueno, la verdad que nos agradece. Principalmente que nos muestren. Está buenísimo. Un trabajo más nuevo para que lo pasen en la radio. Buenísimo, buenísimo. Los chicos se están comunicando con nosotros. Gracias. Yo la verdad que te felicito. Sonó bárbaro. A través de Max Dolores también. Bueno, vamos a subir. Los tenemos en la página de YouTube. Así que les vamos a dar todo lo que hicimos también para que nos disfruten. Pero bueno, y ni hablar la música. Espectacular. Excelente. Último trabajo. Último trabajo. El más nuevo. No nos gusta decir el último porque siempre queremos hacer otro más. No, no, ni hablar. Simple vamos por más. Me gustas. Chicos, muchas gracias. Gracias por la nota. Muchas gracias. Por favor. Y muy lindo. Gracias Radio Max. Gracias Tefi por comunicarte. Tefi y Vika y todo el equipo. Muchas gracias. Gracias.